La cosa comienza con esta lluvia genérica, quien recibe una llamada para una entrevista de trabajo. Se va por una ruta pero el GPS le anda como el orto, y cualquiera se daría cuenta porque bueno, te saca en un lugar que nada que ver, pero ella se baja, saca un mapa y al toque aparecen estos tipos, que según ellos la querían ayudar, pero te das cuenta de que tienen muy malas intenciones. En un momento uno de ellos la ataca, pero la rubia responde y lo termina cortando con un cuchillo o algo así, pero ella está herida porque le lastimaron la pierna, y ahora uno pensaría que ahora va a sobrevivir en el bosque o algo así, pero no, porque después de que logra escapar de los dos tipos, aparece un tercero, quien la lleva para cuidarla, aunque eso signifique tenerla atada como un perro. Mientras tanto, la policía se entera de que hay un vehículo abandonado, va y los dos tipos estos se hacen los pelotudos. Mientras tanto, la chica se escapa del tipo que todavía no sabemos si es del todo bueno o no, pero este le dice, che, quédate conmigo porque los otros te van a matar. Y es así como la tipa desarrolla una especie de síndrome de Estocolmo. Mientras tanto, este policía quiere hacer bien las cosas, así que va a investigar, aunque el jefe de la policía le dice, dejate de joder, medio haciéndose el boludo. Y uno dice, este se trae algo. Y resulta que el tipo tiene un negocio con los dos tipos del principio de la película, el cual es, sí, vender merca. No me lo esperaba, por lo cual al enterarse de que la chica sigue viva, les va a pedir que la sigan buscando. Así que van y le tiran el auto para que piensen que el dueño se fue. Sin embargo, el policía bueno le dice a este otro policía, que es como una especie de superior, que averiguó que la dueña es una chica que está desaparecida y da la orden de buscarla. Pero después, cuando todos se van, el poli bueno vuelve y escucha justo una conversación en la que le dice el policía malo al resto de los chabones que vayan y maten a la chica, porque si no, les arruina todo el temita de la merca. El poli bueno al escuchar esto, quiere hacerlo correcto y buscar refuerzos, pero lo matan. Y encima, el policía malo se las arregla para inculpar al policía bueno, haciéndole creer al resto de que él fue el responsable de la desaparición de la chica. Y para empeorar aún más las cosas, los otros dos tipos sospechan del tipo que la tiene escondida a la rubia, pero como el tipo es el encargado de hacer la droga para ellos, hace explotar todo. Luego, aparece el policía malo y los mata a todos. Menos a la chica, quien tuvo tiempo de escapar, pero el policía la alcanza y la lleva hasta el río para matarla. Pero, afortunadamente y con anterioridad, cuando la chica estuvo con el cocinero de la merca, este le regaló una navaja, así que se defiende con eso y lo mata. Finalmente vemos dos cosas. La primera, que la chica se escapa, y que a pesar de estar malherida, tiene más fuerza que vos y yo y Rambo juntos. Ah, y que la policía llega para finalmente salvarla. La película de por sí sí, es entretenida. Sin embargo, tiene elementos clichés. El desarrollo de los personajes se ve bastante pobre o inclusive incompleto. Por ejemplo, la rubia no tiene un desarrollo como tal. Es más, lo poco que se nos muestra es bastante genérico. Y el resto de los personajes, bueno, son personajes bastante planos. Porque vemos a los típicos hermanos metidos en algo malo, y lo de la policía simplemente te los ves venir. No tiene ningún elemento de sorpresa, y no hay ningún giro sobre la trama. Por lo que puedo decir que todo es bastante predecible. Mi clasificación es un 4 sobre 10. Pero bueno, esta es mi opinión. Espero que les haya gustado este resumen de Rust Creek, y nos vemos en la próxima. Esto es todo por ahora. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!